de la Guardia Nacional a reforzar la frontera sur tratando de frenar el enorme flujo de migrantes llegando todos los días. Se agota el tiempo, no hay acuerdos en la Cámara Baja que eviten el cierre de las operaciones del gobierno. Representantes republicanos del ala radical no están dispuestos a negociar. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el anuncio de la administración del presidente Joe Biden de la ampliación del estatus de protección temporal TPS a cientos de miles de migrantes venezolanos en el país. Palmira, la medida acogerá a casi medio millón de solicitantes de asilo que ingresaron a los Estados Unidos antes del 30 de julio. En Miami, Florida, Antonio Belchino, Samplea. Los venezolanos sin estatus migratorio en Estados Unidos pueden seguir respirando tranquilos. La Casa Blanca ha extendido por 18 meses el estatus de protección temporal, el TPS, a los nacionales de ese país latinoamericano. Algo que han estado reclamando durante los últimos meses. Aplaudimos por esta decisión porque sabemos que en realidad va a ser un gran impacto para que personas pueden comenzar a sostenerse y sus familias. La medida beneficiará a casi medio millón de venezolanos indocumentados que llegaron al país antes del 31 de julio, podrán trabajar legalmente y estarán protegidos contra la deportación. Porque la inmensa mayoría de los venezolanos somos gente de bien, gente que quiere trabajar, gente que quiere una oportunidad, gente que quiere vivir en libertad, en democracia, tener trabajo y ayudar al país que nos está acogiendo. Muchos de ellos se han instalado en el sur de la Florida. Aquí está el mayor exilio venezolano de Estados Unidos. Recuerdan que vienen huyendo de la inseguridad y de la inestabilidad económica. Solo buscan una vida mejor para sus familias. Porque ellos van a empezar a trabajar y ese dinero va a entrar a las comunidades y las economías locales en donde se encuentran. Los republicanos han criticado estas políticas del presidente Joe Biden, sobre todo después de que se vieran las imágenes de miles de inmigrantes, muchos venezolanos, cruzando por la frontera. Pero por otro lado, la medida parece buscar apaciguar las demandas de los demócratas que pedían acelerar los permisos de trabajo para los indocumentados. Pero vemos que era algo necesario para el país. Y de nuevo vemos cuál es el partido que se dedica a tomar acción y no solamente quedarse en la retórica. Muchas organizaciones pre-inmigrantes piden también que no se olviden de otras naciones, como los nicaragüenses o los salvadoreños, para aplicar a una protección similar. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, a propósito, se agrava la crisis en la frontera sur entre Texas y México con el cruce de más de 8 mil migrantes a suelo americano en las últimas horas. Así es, Abel. La situación ha obligado al despliegue de más elementos de la Guardia Nacional en un intento de controlar la situación. En Piedras Negras, Coahuila, Efraín González tiene el reporte. La frontera de Eagle Pass se mantiene en declaratoria de emergencia ante el desbordante cruce de miles de migrantes en las últimas horas, lo que ha generado la decisión de esta ciudad tejana de autorizar arrestos de indocumentados que atraviesen el río Bravo, así como el despliegue de más de 800 efectivos del Departamento de Seguridad de Texas y Guardia Nacional. En tanto, la llegada de enormes caravanas ha sido imparable, manifestando su desacuerdo por el incremento de vigilancia en la frontera. La vigilancia más, cada día se pone más duro esto. ¿Dónde están los derechos humanos? Por favor, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Sí me entiendes? Claro, queremos llegar al país, a producirle al país, a pagar impuestos, a pagar todo para poder ayudar a la familia de nosotros, ¿sí me entiendes? Son muchas personas que necesitamos más ayuda, que ellos son capaces de salvar vidas. En las últimas horas se confirmó la muerte de un menor de tres años, ahogado al intentar cruzar junto a sus padres, así como el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto. Estas tragedias han elevado los reclamos de migrantes ante la mayor vigilancia y barreras desplegadas en la frontera. Esto es un peligro, mira cómo van los niños. Por lo menos yo llevo a mi hija. No hay un apoyo, no hay nada, no tanto con uno, con los niños. Ellos como seres humanos tienen que ayudar a uno que es humano. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Colaborar un poco con los niños más que todo. La inaudita crisis de migración en Piedras Negras e Eagle Pass ha provocado el cierre de uno de los puentes internacionales con serias repercusiones en la actividad de ambas ciudades. Un estimado de más de 8 mil migrantes han cruzado la frontera de Piedras Negras solamente durante la actual semana, llevando a un nuevo extremo la actual crisis humanitaria. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Bueno, y en más del tema, la llegada de miles de migrantes a la frontera con México en territorio tejano llevó al gobernador Greg Abbott a tomar acciones. Desde hace meses, las autoridades comenzaron a movilizar personas a otros estados para bajar la carga migratoria. Vamos con Wendy Castillo, que nos explica un poco más lo que están haciendo. Wendy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En las últimas horas, Eagle Pass en Texas se ha visto desbordado de inmigrantes, por lo que el gobernador ha continuado con el envío de autobuses a ciudades gobernadas por demócratas. Tal es el caso de Los Ángeles, que ya ha recibido 14 autobuses. Esta familia emprendió un viaje de meses desde Guatemala a Estados Unidos. Un duro recorrido que terminó en Los Ángeles como parte de la ola de autobuses a California bajo el programa del gobernador de Texas, Greg Abbott, Operación Estrella Solitaria. Pues fue muy duro, la verdad, porque se aguanta hambre, frío, cansancio, pero la verdad es que vale la pena, vale la pena porque pues ya va a ser para un mejor futuro para ellas, pero sí es muy duro porque se mira gente durmiendo en la calle. Muertes, arrestos, cárteles de la droga, secuestros y extorsiones sufren los inmigrantes todos los días, sacrificando su seguridad para poder cumplir el sueño americano. Pero uno sabe sus metas y pues sigue luchando, verdad. Con las pocas fuerzas que le quedan a uno, pues uno sigue luchando, la verdad. Pero sí es demasiado duro. En mayo, Abbott, un republicano opuesto a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, emprendió una campaña de transporte de inmigrantes en autobuses a ciudades gobernadas por demócratas. Sin embargo, no todos los que llegan a la frontera tienen la fortuna de entrar a Estados Unidos, ya que de acuerdo a las leyes estadounidenses, quienes sean detenidos cruzando ilegalmente no son elegibles para solicitar asilo, a excepción de casos específicos, debido a que todos tienen que hacer su trámite a través de CBP-1. Desde abril de 2022, el programa de transporte de autobuses de Texas ha enviado a más de 35 mil migrantes hacia otros estados. Abel. Gracias, Wendy. Y en más información, las tensiones persisten entre el sindicato de trabajadores automotrices y los tres principales fabricantes, ya que se acerca la fecha límite del viernes al mediodía para una posible expansión de la huelga a más plantas automotrices del país. Ya van siete días de negociaciones y las compañías ya empiezan a sentir los efectos a falta de producción, que marcarían pérdidas de entre 7 y 8 mil millones de dólares. Mire, y el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo bajó significativamente. Esto según el Departamento del Trabajo, cerca de 20 mil personas dejaron de recibir un cheque llegando a 201 mil las solicitudes la semana pasada, alcanzando así el nivel más bajo desde enero. Analistas consideran las cifras como una muestra de fortalecimiento del mercado laboral. Por otra parte, se agota el tiempo en el Congreso para lograr acuerdos y evitar el cierre del gobierno al vencer el plazo el próximo 30 de septiembre. Bueno, y ante esta presión, la Cámara Baja está buscando cooperación bipartidista. En Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene el reporte completo. Ante la frustración reinante en la Cámara Baja debido a la intransigencia de un sector radical del Partido Republicano, un grupo bipartidista reveló un plan alterno que de aprobarse podría evitar el cierre de gobierno el venidero primero de octubre. El único camino a seguir para evitar un cierre innecesario y continuar solucionando problemas para los ciudadanos estadounidenses es a través de una cooperación bipartidista, comunicación y puntos en común. El acuerdo extendería el financiamiento gubernamental a los niveles actuales hasta el 1 de enero de 2024, otorgándole al Congreso tiempo adicional para acordar asignaciones regulares. También incluiría fondos para la ayuda militar a Ucrania, algo que los ultraconservadores se niegan a hacerlo. Miembros del Senado habían anticipado que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, no podría unificar a su partido y recurriría a los votos demócratas para que el 1 de octubre no se cierren los departamentos y agencias federales. Esta mayoría es un fracaso. Los payasos están manejando el circo. El día que el presidente McCarthy entregó su autoridad a los payasos, este iba a ser el resultado inevitable. Ahora hay un camino diferente, trabajar con los demócratas para prevenir el cierre. Un cierre forzaría a cerca de 4 millones de trabajadores del gobierno, incluidos militares y fuerzas de seguridad, a trabajar sin paga. Se agotarían los fondos para desastres y 10 mil niños perderían acceso al programa Head Start. Se tiene que llegar a un consenso en el cual se evite llegar a esta situación porque puede tener un grave efecto en la economía, ya que el gobierno está tratando de frenar la inflación y si esto se da, podría ser un freno muy fuerte y causar un efecto más negativo. De momento y mientras no se pronuncie el presidente de la Cámara de Representantes, nada garantiza un acuerdo bipartidista. Los próximos días serán cruciales para evitar el cierre del gobierno. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Wow, y escuche esto. Mientras tanto, Donald Trump vuelve a generar polémica al pedirle a sus compañeros republicanos del Congreso que haya un cierre de gobierno. A través de su plataforma Truth Social, Trump solicitó que se bloqueen los fondos de todos los aspectos del gobierno corrupto de Joe Biden. Esto con el fin de frenar las investigaciones federales en su contra. Sin embargo, el Departamento de Justicia aseguró que ningún proceso puede ser interrumpido por motivos de financiamiento. Mientras tanto, Hunter Biden tendrá que comparecer de manera presencial en su primera audiencia judicial. Esto después de que un juez federal negara su petición de hacerlo de forma virtual en el caso federal de deportación de armas y drogas en su contra, afirmando que no se le debe dar trato especial y ordenado su lectura de cargos para el próximo 3 de octubre. Bueno, no se vaya que aún tenemos más información aquí en su noticiero Estrella TV. Aumenta el uso del llamado Spanglish entre los latinos que viven en Estados Unidos. Reanuda su travesía por territorio mexicano, cientos de migrantes arriba de la bestia. Le contamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Abel, ¿cómo estás? Muy bien. Ok. Escuchen esto. Un estudio reciente arrojó que el uso del Spanglish aumentó entre los latinos que viven en Estados Unidos. Bueno, sin embargo, muchos hispanos que no hablan correctamente el español son objeto de burlas por parte de otros latinos. En Nueva York, Ángela González nos amplía. Un reporte del Centro de Investigaciones Pew indica que los latinos que no hablan español o que hablan poco, como el caso de Ángel, enfrentan las burlas de otros latinos. Aún así, Ángel, de familia puertorriqueña, está dispuesto a aprender español. Si lo digo mal, algunas veces me corrigen, pero se ríen porque algunas personas lo encuentran gracioso. El reporte también recalcó que el uso del Spanglish es más común en las personas bilingües. Cuatro de cada diez adultos hispanos dijo haber escuchado a otro hispano hacer bromas de hispanos que no hablan bien el español. Y un 54% de los que reconocen que no hablan bien español han dicho que otra persona hispana se les ha burlado. Usualmente son la amistad de uno que quieren aprender y uno no lo hace como para burlarse de ellos, sino que es algo chistoso en el momento cuando tratan de decir una palabra que no la dicen bien. Uno se ríe, pero no es con mala fe ni nada. Un 85% de los latinos considera que no es tan importante hablar español para las futuras generaciones en Estados Unidos y tampoco es una condición para ser considerado latino. Sin embargo, y según el reporte, el 78% de los hispanos estadounidenses dice que no es necesario hablar español para ser considerados hispanos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y en otra información, en Pensilvania las autoridades anunciaron remodelaciones a la cárcel de la que escapó el asesino Danilo Cavalcante y otros dos reos más. La Junta del Condado de Chester aprobó por unanimidad las mejoras de seguridad para evitar futuras fugas. Estos planean la construcción de cercas y techos en las áreas de ejercicio, además de cámaras de seguridad. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en el noticiero Estrella TV. La bestia se pone en marcha y miles de migrantes retoman su travesía hacia Estados Unidos. Controversia en Colombia por los señalamientos del presidente Gustavo Petro en contra de las políticas migratorias estadounidenses. Seguimos con más información aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, luego de interrumpir operaciones por la gran cantidad de migrantes que viajaban de forma irregular arriesgando su vida, el sistema ferroviario mexicano reanudó operaciones. Con ello, miles de personas reactivaron su travesía para llegar a la frontera norte. Y desde Ciudad de México, Víctor Blasquez tiene el informe de lo que está pasando. Unos 3.500 migrantes han vuelto a movilizarse en México luego de que la red de trenes, conocida como La Bestia, interrumpiera sus operaciones. La compañía operadora dijo que lo había hecho para evitar accidentes por los migrantes que usan los vagones de carga. Con los migrantes arriba, poco menos de la mitad de 60 convoys que se detuvieron, volvieron a arrancar marcha en sus rutas que van del centro del país a la frontera norte. Aguascalientes por un momento se llenó de quienes buscan llegar a Estados Unidos. Ahora, para ellos, la siguiente parada es Coahuila. Salimos huyendo casi toditos. Unos los agarraron, otros los aventamos al monte y así es. Pero eso no tenía que ser así porque era caravana, ellos no tenían por qué detenerlos. Para quienes van en el lomo de la bestia, a pleno rayo de sol, deshidratados y sin comer, organizaciones civiles se preparan con comida para auxiliarlos a pie de vía. El presidente de México dijo que el gobierno también está listo para atenderlos. Estamos actuando y hay albergues y se proporcionan alimentos y atención médica. Y se está pendiente. Y tenemos también de buscar convencer para que no avance hacia el norte. Los riesgos de viajar en tren van desde caer y perder una extremidad al ser aplastados por las ruedas de fierro o ser víctimas de la delincuencia organizada que los asalta a bordo. Por eso, Ivens prefirió bajarse. Una que venía muy lleno y miraba gente de que nunca había visto. Gente de que, como dicen, que se infiltran. El Instituto Nacional de Migración propuso instalar nuevos puntos de revisión para evitar que los migrantes expongan sus vías al subir a los trenes que por estas vías pasan. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez durante su visita a Nueva York para participar en el foro de la ONU. Así es, el mandatario afirmó que el gobierno de Estados Unidos solicitó la construcción de un muro en la selva del Darién. El señalamiento, obviamente, ya provocó todo tipo de reacciones. En Bogotá, Carolina Gómez con los detalles. El presidente Gustavo Petro, en medio de la agenda de gobierno en Nueva York para su intervención en las Naciones Unidas, tuvo un encuentro con la comunidad colombiana residente en esta ciudad y afirmó que altos funcionarios de los Estados Unidos le habrían solicitado a su gobierno la construcción de un muro en la selva del tapón del Darién para frenar la migración. Nos han pedido desde aquí el poder político de este país que tapemos el tapón como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Luego afirmó que más que un muro, el gobierno de Colombia primero está definiendo cuál es la población que toma esta ruta y cómo se le puede ayudar. La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde viene la población. En un 80% hemos descubierto que son venezolanos y venezolanas. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, a través del coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad, en una rueda de prensa, negó que esta solicitud fuera realizada. Dicen que ahora están enfocados en fortalecer sus relaciones con México, en donde ya existe un muro. No tengo conocimiento de ninguna solicitud de algún tipo de muro o barrera física, así que le debemos una mejor respuesta, pero no estoy al tanto. Aparte de mejorar la seguridad de nuestra frontera, el presidente ha pedido al Congreso más fondos y más recursos para la patrulla fronteriza. Horas después, el embajador de Colombia en los Estados Unidos afirmó a través de su cuenta oficial NX que el presidente fue mal interpretado, que al muro al que hacía referencia lo hacía en sentido figurado. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Bueno, y del otro lado del mundo, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán parece llegar a un acuerdo. Esto después de que los combatientes armenios de Náraga o Karapa aceptaran el desarme tras una ofensiva a Cervellana en un impulso por restaurar su soberanía en ese territorio. Sin embargo, aún no está claro si esto conducirá a un tratado de paz entre las dos naciones o seguirán combatiendo. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en el Noticiero Estrella TV. Amor maternal en su máxima expresión. Osa Panda protagoniza emotivos reencuentros con su hija. Gracias por continuar aquí en su Noticiero Estrella TV. Mira, Palmira, le vamos a mostrar el emotivo momento que ha cautivado las redes sociales cuando una mamá panda se reunió con su pequeño bebé después de un tratamiento médico. Pues la tierna escena muestra el emotivo reencuentro tras días de estar separados. Lo que es el instinto materno, ¿verdad? La madre toma al bebé en sus brazos, lo pone en su regazo y luego lo llena de besos. El encuentro ha conmovido a los internautas que no dudaron en recalcar el instinto maternal de esta madre osa que muchas veces en los seres humanos no existe, como existe en los animales. De por sí, la figura del oso panda siempre es muy atractiva y siempre es como de apapacho, ¿no? Y viendo esta escena te demuestro una vez más lo importante que es la familia, ¿no? Lo importante que es la familia para ellos, imagínate, a veces al ser humano se le olvida. Así terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.